Uno de los temas de este año para muchas personas fue el alza en el precio de las propiedades en Chile, y sobre todo en algunas comunas de Santiago, tanto que incluso algunos ya hablan de una burbuja inmobiliaria en el país, tal como lo está viviendo China. ¿Cómo está este mercado? Lo conversaremos hoy con el gerente general de un consorcio experto en este tema llamado Seismic A+, E. Fernando Marín, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Marín, por tu invitación. China en este momento está en el ojo para ustedes, nosotros van a empezar a desarrollar proyectos en 25 ciudades, ¿es así? Nosotros abrimos el mercado chino a través de un proceso bastante largo, que fue primero difundir las capacidades de la arquitectura chilena, un proceso que desarrolló la Asociación de Oficinas de Arquitectos, y una vez concluido ese proceso de difusión, se hizo un llamado a oficinas que estuvieran interesadas en seguir adelante con esto, aprovechando la base de datos que se había generado, para ya insertarse comercialmente en China a través de una oficina profesional. Entonces, un grupo de ocho oficinas de arquitectura y una de ingeniería, la ingeniería de la ARN Lagos, que hoy día es la oficina de ingeniería más grande de Latinoamérica, que tiene proyectos de exportación de servicios en Estados Unidos, Dubái, Rumania, etc. Ese es el consorcio que se armó para insertarse comercialmente en China para hacer proyectos. Este consorcio, por lo tanto, está pensado netamente en China. Netamente para China, sí. Y ahí se ganaron ustedes un proyecto para desarrollar proyectos inmobiliarios en estas 25 principales ciudades. Sí, nosotros lo que tenemos firmado hoy día en concreto es un convenio de confidencialidad, pero sin embargo aquí lo puedo contar. No muy confidencial, pero bueno. Algunos detalles por lo menos. Para desarrollar efectivamente proyectos en varias ciudades de China por los próximos ocho años, con una inmobiliaria muy grande y que tiene un proyecto, un producto comercial inmobiliario, que es común en muchos otros países, pero que en China no está. Entonces, por eso, antes de comenzar a traspasar la información de los proyectos, nos pidió firmar este convenio de confidencialidad, que ya está firmado y ahora ya estamos recibiendo la información para comenzar los proyectos. ¿Esto significa que muchas oficinas de arquitectos van a abrir oficinas en China? ¿O este consorcio mismo va a abrir las oficinas allá? Nuestro consorcio ya tiene una oficina en China, asociados con una oficina china, que es parte de la legalidad vigente allá. O sea, uno no puede llegar a trabajar solo allá. Necesariamente tiene que tener un socio chino. Nosotros ya tenemos un socio chino, tenemos instalada nuestra oficina en China, pero toda nuestra capacidad productiva está en Chile. La idea es trabajar desde Chile hacia China y tener esta oficina prácticamente de representación en China. Es una oficina comercial netamente, pero todo el cerebro viene desde acá. Exactamente. Todo el cerebro, todo el trabajo, toda la mano de obra, o sea, toda la producción sale desde Chile. Y en China, bueno, hay mucho, durante todo este año estuvo todo el rumor, que no ha sido confirmado, pero de burbujas inmobiliarias en China, precisamente porque las propiedades han subido mucho el precio y porque los chinos no pueden sacar su plata, ¿no es cierto?, fuera del país. ¿Le tiene susto esto? ¿Lo ven? No mucho porque lo que pasa es que el mercado inmobiliario chino tiene variables que son distintas a otros mercados inmobiliarios. La propiedad siempre terreno del Estado, de partida, digamos. O sea, no hay especulación respecto al terreno. Por otro lado, responde a un crecimiento urbano que tienen todas las ciudades chinas, que tienen un 3% de crecimiento urbano anual, migración campo-ciudad. Eso genera que solamente en Beijing, por ejemplo, llegan 500.000 nuevos habitantes al año. 500.000 nuevos habitantes al año son entre 150 y 180.000 viviendas al año, solamente para captar esa migración. Y eso pasa en todas las ciudades chinas. La migración campo-ciudad ha hecho que hoy día, hace pocos meses atrás, China, por primera vez, el 50% de su población es urbana. Más del 50% de su población es urbana. Y eso requiere de lugares donde vivir. O sea, y eso va creciendo y va a llegar en 20 años más, o sea, ellos estiman al 70% de la población urbana. O sea, eso implica 600 millones más de habitantes en ciudades. Entonces, eso no es solo vivienda. Eso implica 600 millones de habitantes, implica viviendas para los 600 millones de habitantes, implica también equipamiento de ocio, de educación, de salud, de seguridad para estos 600 millones de habitantes. Entonces, está sustentado más como en una política de Estado de absorber esta migración campo-ciudad, que en mera especulación inmobiliaria. ¿Y cómo fue el camino hacia llegar a poder abrir esta oficina comercial, allá la sociedad con esta oficina china? ¿Cómo, si alguien en este momento lo quiere hacer, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer para partir ese camino? Bueno, lo primero es conocer el mercado. El mercado es muy distinto al chileno. Es muy distinto al occidental, en general, digamos. La cultura, la cultura china, la cultura de negocios, la manera de hacer negocios de ellos es muy distinta. De partida hay que tener mucha perseverancia. Perseverancia, tomarse las cosas con tiempo, y para tener perseverancia y estar presente en China, hay que tener recursos, digamos. Entonces, hacerlo solo es bien difícil. Entonces, por eso nosotros optamos por este mecanismo del consorcio, que agrupa muchas oficinas, y además buscamos apoyo en el gobierno de Chile, en el Estado de Chile, a través de la Corfo, que tiene mecanismos que apoyan estos emprendimientos. Entonces, eso nos da las espaldas suficientes para aguantar el tiempo que se necesita, para soportar el tiempo que se necesita, de perseverancia, para establecer las relaciones. Antes de que se concreten, digamos, los proyectos. Claro. O sea, en China las relaciones de confianza, ellos tienen un concepto que se llama guanchi, que es establecer relaciones de confianza con tu contraparte. Pero esas relaciones de confianza no se generan en una comida. O sea, tú en todo el mundo occidental puedes llegar a generar un negocio, en un café puedes generar un negocio. Eso en China es imposible. En China es un proceso de largo plazo. Entonces, ese proceso de largo plazo partió dos años atrás. ¿Qué quiere decir largo plazo? ¿Dos años? ¿Un año? Bueno, el nuestro comenzó dos años atrás, no a través de este consorcio específicamente, sino a través de un gran trabajo de difusión de las capacidades de la arquitectura chilena hecho por la Asociación de Oficinas de Arquitectos. O sea, hace dos años se inició este camino, como que dijiste. Claro, se inició este camino. Que ya empieza a culminar. Exactamente. También apoyado por el Estado de Chile, a través del Comité de Marcas Sectoriales, se puso el tema Arquitectura de Chile en difusión en China. Entonces, se hizo un proceso de casi un año y medio en que se hizo publicación en revistas especializadas, se hicieron conferencias, charlas, seminarios técnicos. Se terminó en la Expo de Shanghai con un seminario muy grande con 300 arquitectos, ingenieros, inmobiliarios chinos escuchando todo un día, o sea, de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, escuchando arquitectura chilena. Y eso generó una base de datos muy potente, muy importante, una base de contacto, que después la Asociación de Oficinas de Arquitectos la dejó disponible para que cualquiera de sus asociados la tomara y ya con recursos propios siguiera adelante en un emprendimiento más comercial. O sea, pudiera retomar, digamos, todo eso que se había hecho. Exactamente. ¿Cuáles son los pasos ahora? ¿Cuándo empiezan a construir, digamos? Bueno, los pasos ahora es que ya ha firmado el convenio de confidencialidad que tenemos con este inmobiliario y ya nos está llegando la información de los proyectos que quiere desarrollar. Estamos mandando nuestros honorarios, nuestros presupuestos, también toda una metodología de trabajo. Estamos reforzando nuestras plataformas de comunicación con nuestra oficina china. Tenemos instalados todos los sistemas de videoconferencia, los sistemas de soporte web que nos permitan traspasar información de un lado para otro de manera muy rápida. Y estamos reforzando también la oficina china con más personal. Nosotros ya a corto plazo ya deberíamos estar desarrollando proyectos en forma efectiva. Muy bien. Cuando ya tengan una experiencia de cómo es esto ya in situ, más que la parte de antes, espero que volvamos a conversar acá. Sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esta entrevista entonces terminamos este nuevo día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.